Dani Valle Oigan, después de ocho increíbles ex-speakers y terminamos con un tiktoker, ¿tú crees? Mi nombre es Dani Valle, como ya les dijeron, buenas noches primero. Soy creador de contenido de comedia y también soy fotógrafo y social media manager. Un día me enviaron un mensaje invitándome a dar una charla aquí en Culiacán. Y mi primera reacción fue de que, ¿qué? ¿Yo qué voy a hacer a pararme ahí? ¿Qué voy a decir? Porque no creo que quieran que me pare a hacer todas las bobosadas que hago en mis videos en las redes sociales. Lo primero que sentí en ese momento fue miedo. Miedo a enfrentarme a algo desconocido, algo que nunca había hecho. Miedo a pararme frente a un público y a no estar a la altura de lo que es un evento como TED. En ese momento me fui al canal de YouTube de TED y empecé a ver algunas charlas que había visto anteriormente y que me habían enriquecido muchísimo emocionalmente y espiritualmente. Y en ese momento dije, sí, sí quiero ser parte de eso. Pero para ser parte de esto tenía que enfrentarme una vez más en mi vida a mi peor enemigo y a su aliado. Ese enemigo que muchas veces me había detenido de hacer muchas cosas que yo quería hacer. ¿Quién es este enemigo? El mismísimo Dani Valle y su aliado, el miedo. Esa personita de la que hablo se había encargado muchísimas veces en mi vida de sabotear mis sueños, mis anhelos y mis metas. Y esta, como muchas otras veces, ya no iba a permitir que lo volviera a hacer. Entonces dije, sí, jalo, vamos, vamos a hacerlo. Días después de que acepté dije, ah, ¿en qué me acabo de meter? Pero ya estaba adentro y pues me tenía que ir con todo. Yo sabía internamente que esto vendría con un gran aprendizaje. Me propusieron hablar del tema de las redes sociales y de mi crecimiento que he tenido. Y pensé, ¿a qué se debe este crecimiento? Mucha gente me pregunta del tema del algoritmo en las redes sociales, cómo funciona. Y me dicen, oye Dani, ¿a qué horas posteo? ¿Cuántas veces posteo? ¿Qué tipo de contenido? Por favor, dame tips para crecer. Y sé que sí hay algunos tips que pueden funcionar, pero me pregunté, ¿será que entendí cómo funciona el algoritmo de las redes sociales? ¿O será que es algo que viene de mí? Algo muchísimo más interno. Entender el algoritmo de las redes sociales es complicado porque está cambiando constantemente. Y para mí va como más hacerlo a prueba y error hasta que veas qué es lo que te funciona. Honestamente, no creo que este crecimiento haya sido debido a entender cómo funciona el algoritmo. Para mí fue el resultado de muchas experiencias durante mi vida que me enseñaron a amarme, a valorarme y darme el valor para ir por todo lo que quería hacer. Todos mis sueños. Y a entender que el único algoritmo que tengo que entender es el de mi propia vida. ¿Qué le funciona a Dani? ¿Cómo brilla a Dani? ¿Cómo le puedo hacer para explotar todo su potencial? Por definición, el algoritmo nos dice que es una serie de pasos para dar soluciones a un problema en específico. O sea, casi, casi, ¿cómo le hago a Dani para solucionar este problemón que se llama vida? Honestamente, también no me pregunten los pasos porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. No soy la persona indicada. Pero sí me ha pasado que de las experiencias de mi vida me han enseñado ciertas cosas, ciertas pistas y pasos que me han permitido ser la persona que soy hoy. Ahí donde me ven, yo la he hecho de todo. Ahorita ya fotógrafo y creador de contenido, pero la he hecho de todo. Miren, desde animador en hotel, mesero, maestro de inglés, maestro de ti. Y no, 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 aquí un chilaquil, he hecho de todo, de verdad. Todos estos trabajos me he dado cuenta que yo no sé por qué razón, pero siempre me va bien. Empiezo a destacar en esos trabajos. Como animador, me aventaba unas clases de Aquarobics. No, 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 no tenía ni idea. Como English teacher, manejaba el verbo to be de pi a pa. Todos estos trabajos me enseñaron algo. Que no importara si era un trabajo de mi interés o ni siquiera de mi campo, pero siempre que tratara de hacer las cosas bien, pues me iba bien. Siempre tenía que hacer las cosas lo mejor que pudiera. Esto me enseñó que si le podía poner pasión y amor a lo que hiciera, iba a tener éxito. Ahí fue cuando descubrí la primera pista de cómo le funciona a mi algoritmo. Qué le funciona para que me vaya bien. Y esta decía, siempre haz las cosas lo mejor que puedas. Siempre. ¿Han visto la película Juego de Gemelas? ¿Sí? Ya muchos ya revelaron su edad. ¿Por qué les pregunto de esta película? Pues para ponernos en contexto, yo trabajo en un campamento de verano en Estados Unidos. Actualmente soy el social media manager y el fotógrafo. Llegar a los 22 años a este campamento. Un Dani inseguro, con muchísimos miedos. Primera vez fuera del país, solo, y aparte entre puro grupo de americanos e ingleses. Y yo nomás te manejaba el nice to meet you literal. O sea, era muy complicado. Recuerdo que me costó mucho trabajo adaptarme. Al siguiente día que llegué, yo ya me quería regresar a México. Y dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Recuerdo que una persona, Dariush, un amigo de Inglaterra, fue la persona que me dio ese empujoncito que necesitaba para atreverme a adaptarme a ese lugar. Porque era una nueva experiencia para mí y de verdad que estaba convirtiéndonos súper difícil. Se los comento porque quizás sin esa patadita que él me dio, hoy no llevará ocho veranos que trabajo en este campamento. Este campamento me ha transformado totalmente, desde lo personal hasta lo profesional. Me dio la oportunidad de conocer y desarrollar habilidades que ni siquiera sabía que tenía. En lo personal, conocí personas increíbles que hasta hoy las llevo súper presentes en mi vida y que se manifestaron en ella para recordarme el amor que yo no me tenía, para ayudarme a reconocerme talentoso y especial. Durante estos ocho veranos, ya me quemé con la edad, ya saben cuántos tengo. Durante estos ocho veranos, aprendí algo sobre mí. Que tengo una habilidad, algo, algo para simpatizar con la gente. Yo no sé si se debe a todas las hartas de babosadas que digo todo el día, a todas las cosas que hago, los chistes que me aviento, pero vi que esto que hacía les gustaba mucho a las personas, les gustaba mucho este Dani. Y esto pasaba siendo totalmente real, auténtico, sincero, mostrándome siempre yo como era. Este Dani impactaba mucho en la vida de las personas, se convertía en cierto punto en el núcleo de muchos círculos. Y este Dani era, digamos, ¿qué está diciendo? ¿qué dijo esta persona? Este Dani se convertía en el núcleo de muchas personas y vi cómo impactaba mucho en la vida de ellos. Esto me llegó a, pude entender que la segunda pista de mi propio algoritmo. Y esta me decía, sé tú mismo y muéstren al mundo quién eres. Siempre hazlo así. En la vida personal, la vida ya me dio muchos jalones de greñas. Cuando les digo muchos, son muchos. Pero créanme, esto me ha dado la oportunidad perfecta de conocerme y de adentrarme en el viaje más valioso hacia mi vida. No sé ustedes, pero el 2020, pues estuvo divertido, ¿no? Nos fue muy bien. No sé cómo les haya ido a todos, pero para mí estuvo difícil. Estuvo difícil. No les voy a platicar aquí toda mi historia de mi vida porque no vamos a hacer una temporada de la Rosa de Guadalupe, pero sí les voy a contar el episodio más oscuro que he vivido en mi vida, que me ayudó a adentrarme en el viaje más emocionante que he vivido hasta el momento. El viaje de conocerme, de saber quién soy, donde creo que fue el inicio de todo lo que se iba a venir. Nos vamos a mayo del 2020. Qué bonitas fechas, plena pandemia. En mayo del 2020 falleció mi papá a causa de cáncer. Pedió la batalla. Recuerdo que de cierta forma se sabía que esto se iba a pasar, pero uno nunca está preparado para este tipo de eventos. A los cuatro días que pasó esto, mi abuela, la única que tenía, fallece también por condiciones que ella ya tenía y resulta ser sospechosa de COVID. Al siguiente día, después del velorio, resulta que es positiva. La tía que había estado cuidando de mi abuela durante una semana antes de que ella falleciera, empieza a presentar síntomas de COVID y a los diez días mi tía fallece. Tres pérdidas en menos de un mes de tres personas que quería muchísimo. Tres pérdidas muy importantes. Recuerdo pensar qué está pasando en la vida, por qué me está pasando esto a mí. ¿Qué necesito aprender de todo esto? Recuerdo sentirme vacío. Pero según yo, tenía algo que me ayudaba a seguir, como un gancho que ahí seguía y que me apoyaba y era como una motivación para seguir adelante. Pues según yo, estaba enamorado en ese momento. Estaba en una relación. Pero miren, ¿cuándo les digo enamorado? Enamorado. Pues toma la que me puso la cereza en el pastel y al mes y medio que me pasaron todas estas pérdidas, me puso los cuernos, pero durísimo me los puso. En este momento, entré al punto más oscuro de mi vida, uno que nunca había conocido. Ni siquiera había superado lo que había pasado de las pérdidas y me llegaron con muchísimo más. Pero créanme, esta fue la oportunidad que necesitaba para darle un giro en mi vida y transformarme. Decidí sanar. Primero, solté a las personas que había perdido. Y después venía a perdonar a esa persona que le puso los cuernos. Después venía la parte de perdonarme y tomar responsabilidad de todas las decisiones que yo había tomado. Porque al final era mi responsabilidad. No sé si ya lo acá. No le... todavía no. Era mi responsabilidad. Después de esto vi lo frágil que era la vida y que un día estamos aquí y después no. Y dije, ¿sabes qué, Daniel? Esta es tu oportunidad. Si quieres hacer algo, hazlo. ¿Quieres bailar? Hazlo. ¿Quieres actuar? Hazlo. ¿Quieres hacer videos? Hazlo. Me daba mucho miedo pensar en lo que la gente, mis amigos y mi familia iba a decir de mí y cómo me iba a criticar. Pero me daba muchísimo más miedo pensar que ellos me quitaron la oportunidad de vivir la experiencia que yo sé que vine a vivir a esta vida. Entonces apliqué a la chingada lo que la gente piense de mí. Y empecé a hacer lo que siempre quise. Para agosto del 2020, yo tenía aproximadamente como dos meses que había empezado a hacer contenido. Unos videos ahí como de clóset a escondidas porque en ese momento TikTok, pues muchos de mis amigos y mi familia ni siquiera tenían cuentas. Pero sorpresa, no sabía que TikTok se iba a convertir en la red social que se convirtió hoy y mucho menos tenía idea de que mis videos iban a ser virales. Para agosto del 2020, poquito después de los cuernos, yo llegué a 100 mil seguidores. Pero justo después de eso, yo entré en un hoyo súper profundo durante los siguientes cuatro meses. Y ese momento lo necesitaba para sanar, para salir de ese hoyo. Me quedé con esos 100 mil seguidores, pero algo me dijo, Dani, aquí está la oportunidad, aquí está la señal que quizás siempre estuviste esperando para atreverte y hacerlo. En enero del 2021 llegué y después de estar trabajando durísimo emocionalmente durante cuatro meses, se vino el aceptar mis sueños y reconocer siempre lo que quería hacer. Y junto con la chingada, lo que la gente piensa de mí, empecé a hacer videos otra vez, pero ya como una decisión. Un día estaba trabajando ahí en la oficina. Bueno, para los que no saben, hago contenido de comedia de Godínez. No sé cuántos Godínez haya en la audiencia aquí esta noche. Estaba haciendo un video, iba a hacer un video y era un audio que se prestaba para hacer el contenido de oficina. Francamente yo no hacía videos de Godínez. Y es el primer video, lo subo a redes y pegó. Ah, dije, pues voy a hacer otro, que acabo, pues ya voy a estar haciendo videos a cada rato. Subí otro y pegó, subí otro y pegó. Tres, cuatro, cinco, seis, y empezaron a pegar todos los videos que hacía de este personaje. El personaje Godín. En un mes, a finales de enero del 2021, gané 200 mil seguidores y con esto una motivación gigante. Yo ya me sentía, mira, Kim Kardashian, verdaderamente. Gané 200 mil seguidores y con esto una motivación gigante. La gente conectaba, los comentarios eran buenísimos. Me di cuenta cómo mis videos impactaban en la vida diaria de los Godínez, literal. Y me di cuenta, me di cuenta cómo mi energía traspasaba la pantalla y les llegaba a ellos. Pues ya tenía 300 mil seguidores y se venía a Instagram. Instagram dijo, pues TikTok yo no me voy a dejar y yo voy a sacar los Reels. Mismo formato y mismo tipo de entretenimiento. Yo ya acá estaba haciendo todo mi desorden, pero obviamente aquí en Instagram, pues ahí es donde tengo a todos mis amigos, a mi familia, donde tengo todas mis fotos ahí de inventado. Dije, ¿cómo yo voy a subir todas mis babosadas que tengo en TikTok? ¿Cómo las voy a subir también a Instagram? No puedo permitir esto. Pero obviamente era parte del proceso de mostrar quién soy y mostrarme real hacia el mundo. Sin esto creo que nunca hubiera habido un crecimiento. Entonces ahí me tienen, ahí me tienen en Instagram el 5 de febrero del 2021 decidiendo mostrarme a todos mis amigos sin vergüenza ni pena lo que en realidad era. Con mucho miedo y pena le subí esto. Literal, como un payaso. Es lo que soy, ni modo. Oigan, creo que ya me vale estar subiendo mis babosadas de TikTok aquí a Instagram en Reels. Así que van a estar viendo mucho videíto tonto, baboso de TikTok. Y si no les gusta, ni modo. Me pueden dejar de seguir. Bye. Literal, les dije esto a la gente y dije, no, pues que ya me toca. O sea, si en realidad quiero hacer esto, algo que yo siempre supe que pertenecía, lo tenía que hacer, no importa si me llevaba por enfrente a mis amigos, a mi familia o a quien fuera. Poquito después de más de un año, pues la historia ya es como que diferente, ¿no? ¿Por qué les enseño estos números? Van a decir, este qué payaso, qué mamón, ¿para qué nos viene a presumir aquí sus números? En realidad no es por eso. En realidad esto no es lo que importa. O sea, sí, pues. O sea, sí, pero no tanto. Les muestro estos números porque para mí es el reflejo de lo que pasó cuando me atreví. Esto no hubiera pasado si hubiera dejado que el miedo me ganara. Escuchen esto, el miedo puede hacerte huir de cosas increíbles que se supone tienen que ser parte de tu historia. Se lo repito, el miedo puede hacerte huir de cosas increíbles que tienen que ser parte de tu historia. De verdad que yo no quería en un futuro arrepentirme de las decisiones que tomé por miedo. Cuando les digo pena y vergüenza, pena y miedo, subir ese video era muchísimo el miedo y la pena. Era yo mostrándome real, sin máscaras, como soy. O sea, el payaso ese que vieron, pues hagan de cuenta, por eso me lo puse. Era yo mostrándome real, pero ¿saben qué? Yo no podía pasar más tiempo. Yo había llegado a un punto en mi vida que ya tenía que vivir mi autenticidad, quién era. Y yo sabía que tenía muchas cosas para darle a este mundo, pero era yo mismo el que me estaba frenando. Me preguntaba si hace 5 o 10 años lo hubiera hecho. Cuando yo quería abrir un canal de YouTube, cuando empezaban ahí todos los YouTubers, yo también lo quería hacer. Y nunca me animé. Me preguntaba si lo hubiera hecho hace 5 o 10 años. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido un éxito? Una amiga cuando escuchó esto me dijo, no Dani, no estabas preparado hace 5 o 10 años. ¿Y saben qué? Tenía totalmente la razón. Hace 5 o 10 años no sabía quién era, no tenía ni idea de quién era Dani. Ojalá de verdad que de chiquitos en la escuela, en vez de tanta matemática que nos están dando, nos enseñaran a reconocer nuestros talentos y habilidades. Y nos enseñaran muchísimo de amor propio. Estoy convencido que tenía que vivir todas las experiencias en mi vida que me permitieran conocerme, aceptarme, amarme y tomar el valor para reconocer cuáles eran mis sueños e ir por ellos. Esto me enseñó la tercera pista más importante en mi vida que me ha funcionado hasta el momento. Que es, conócete. Conócete cada día. Ámate, acéptate, perdónate. Pero sobre todo, atrévete. El día que me abría el mundo, el mundo se abrió hacia mí. Y recuerden esto, nunca es tarde. La jueza Judy, para una entrevista en Forbes, nos dijo, si no lo lograste en tus 20, lo puedes lograr en tus 30. Si no lo lograste en tus 30, lo puedes lograr en tus 40. Si no lo lograste en tus 40, lo puedes lograr en tus 50. Y solo recuerden a Grandma Moses, una gran artista. No empezó a pintar hasta los 80 años. Nunca es tarde. Ahorita ya las pinturas de Grandma Moses se valoran en más de un millón de dólares. Unos cuantos súper nada más, ¿verdad? Con esto, solo les quiero decir que todo este viaje ha sido el viaje más increíble que he tenido en mi vida, que ha sido el de conocerme y aceptarme como soy y amarme. Esto me permite pararme frente a ustedes y decirles que es posible, de verdad que es posible, todas esas cosas que quieren. Yo sé que se han parado infinidad de personas a decirles, Sí, sí se pueden tus sueños, lucha por ellos, y ve por ellos, jajaja. Sí, yo lo sé, porque yo también he estado sentado ahí y lo he escuchado. Y tampoco lo he creído y he dudado y ni siquiera he sabido por dónde empezar. Pero yo estoy parado aquí y ojalá que a alguien le pueda servir el hecho que le estoy diciendo que sí es posible. Los números que les enseñé no definen mi éxito, pero sí el viaje que he tenido para conocerme y convertirme en la persona que soy ahora. Hoy les digo, citando a Soy Saldaña, que este es el mayor logro de mi vida. Sé quién soy, amo lo que soy, me gusta lo que hago y cómo lo hago, y me gustan mis errores y cómo aprendo de ellos. No quiero ser nadie más, más que yo. Y sabiendo esto, quiero seguir descubriendo cada día quién es Dani. Sé que el camino es largo y todavía me queda muchísimo por recorrer, pero estoy súper emocionado y quiero seguir descubriendo qué le funciona a mi propio algoritmo, qué le funciona a mi vida. Hoy te quiero invitar a que te aceptes, te ames, reconozcas tus sueños, pero sobre todo te atrevas. Hoy te quiero invitar a que empieces a descifrar tu propio algoritmo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.